Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. Oye cómo va, cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. Oye cómo va, cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, pulata. ¡Jesús! ¡Jesús! Dice que son de la loma Mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro delante, y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes, que me los quiero aprender De dónde serán, serán de La Habana, serán de San Diego Tierra soberana, son de la norma, y cantan el diablo Tú verás, cómo no Mamá, yo quiero saber, de dónde son los cantantes Que los encuentro delante, y los quiero conocer Con sus drogas fascinantes, que me los quiero aprender De dónde serán, serán de La Habana, serán de San Diego Tierra soberana, son de la norma, y cantan el diablo Tierra soberana, como no Mamá, yo son de la norma, mamá, yo cantan el diablo Son de la norma, mamá, yo cantan el diablo Son de la norma, y cantan el diablo Son de la norma, mamá, yo cantan el diablo Son de la norma, mamá, yo cantan el diablo Son de la norma, y cantan el diablo Son de la norma, mamá, yo cantan el diablo Son de la norma, mamá, yo cantan el diablo Son de la norma, y cantan el diablo Son de la norma, mamá, yo cantan el diablo Son de la broma Canta en el galón De donde son los cantantes Que cantan en el galón Son de la broma Y cantan en el galón Porque Y cantan en el galón Und aquí Canta en el galón Canciüp de Amtu%, Sorry No, 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 no No Canta en el galón ¡Gracias!